Esta fue distinta, cambiaron un poco la disposición del corral ahí en la final de cómo lo armaban antes en la pista central que dio más velocidad a la salida de las vacas, fue la final de Palermo, creo que fue de las más picantes que hubo y nada, la verdad estuvo hermoso. Vos decías que el comportamiento del animal es distinto a lo que está dentro de lo que es la rural a tenerlo en otro contexto. Sí, sí, obviamente, digamos, es como de las vacas, de uno y del caballo, de todo, porque al ver, estar en Palermo, digamos, las tribunas, la cantidad de gente, el sonido, los parlantes, la pantalla gigante que hay atrás, es todo, digamos, obviamente cuando lo sacás al animal y que lo llevás a una clasificatoria ya es algo fuera de lo normal del campo, pero ir ahí es otro mundo completamente distinto. ¿Cómo fue ese camino hasta llegar a esta final? Un poco lo que habían contado en la previa antes de viajar, ¿no? Pero digo, esto es, digamos, hay un cuidado especial para los caballos de ustedes, esos caballos no se tocan más que para esta actividad en sí, o igualmente el caballo está trabajando durante el año. No, al contrario, una vez que, digamos, clasifican o igualmente cuando no están corriendo los caballos, tratamos de hacer los trabajos más normales de campo que haya, salir a recorrer, salir a encerrar vacas, casi que evitamos trabajar en los corrales porque se pasan de excitación a veces los caballos, entonces quedan, o agarran mañas o quedan demasiado briosos, digamos, y se pasan de rosca, por decirlo de alguna manera. Así que, no, trabajos normales, vareo, todo lo posible para bajar en las revoluciones porque si no se pasan. ¿Y cuánto hay, a ver, de conocimiento, de táctica, entre comillas, y cuánto es suerte en este tipo de actividad? Una cuota de suerte tenés que tener siempre, digamos, por el tema de a veces de encontrar la vaca, que te toque alguna adelante, pero después, digamos, la cantidad de repeticiones con que se va dando lleva a que algo del conocimiento nuestro, digamos, de conocernos entre nosotros y por ahí de la forma que trabajamos las vacas, que nos lleva a tener siempre estos buenos resultados, digamos, una cuota de suerte siempre la tenés que tener porque hay veces que no se da y no se da, pero, bueno, tiene parte de lo otro también. Y a ver, les pregunto, a ver, ¿qué mirada hay con respecto al entorno de lo que es la parte campero ya en la rural y en los lugares donde ustedes se manejan cuando llega la familia Keller? No, y la verdad, esta vez quedamos sorprendidos porque cuando estábamos saliendo, nos estábamos yendo, chau los Keller, chau los Keller, y nosotros, algunos, la verdad, no sabíamos quiénes eran, nos sorprendió, sí. Pero, no, no, bien, bien, la verdad, estamos contentos con todo el apoyo de la gente y, nada, es una fiesta, está buenísimo vivirlo así, sabes que es primero o último, llegar ahí, Palermo es Palermo, como decía el presidente de la asociación en el discurso que dio antes del gran campeón. Bueno, lo personal para ustedes, digamos, ustedes disfrutan, hacen lo que les gusta, la pasan bien, el apellido Keller obviamente suena, ya obviamente ya los conocen, pero también, quieras o no, indirectamente, nos ayudan a nosotros, al distrito de Torkins, a que este nombre viaje por todo el país. Sí, sí, está bueno porque la verdad, ya antes, primero, algunos no sabían ni nombrarlo, las primeras veces que íbamos, decían, cierra la ventana, capaz, y ahora entran los Keller de Torkins, y ya Torkins, digamos, como está instalado, ya muchos como que lo han buscado, saben dónde queda, está bueno eso. ¿Y el punto de vista competitivo era descanso o no? O, digamos, ¿hay algún otro compromiso? No, descanso les queda poco porque ahora cambió el reglamento un poquito, entonces, para clasificar a los cuartos de final, no solamente tenés que tener un tiempo bueno, sino que tiene que ser el promedio de dos tiempos, lo mejor posible, digamos, quedan en el ranking arriba, van a quedar los que tengan el mejor promedio de dos corridas. Así que tenemos una corrida buena con este equipo, así que van a tener que seguir saliendo hasta tener otra para ver si lo podemos hacer entrar a los cuartos de final, ¿no? Y ir a pelear por otro lugar en Palermo. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.